Tabasco produce. Román de la Cruz te llevará a descubrir lo importante que es la agricultura, la ganadería y la acuacultura para la producción de los alimentos. Conoceremos el desarrollo de la infraestructura, la aplicación de las tecnologías, las nuevas investigaciones, el manejo de los cultivos, los atos ganaderos, las plantaciones y el aprovechamiento de nuestro recurso más valioso, el agua. Acompáñanos a conocer lo que Tabasco produce. Los drenes son fundamentales para la actividad agrícola, ya sea intensiva o extensiva. Estas obras de ingenierías hidráulicas son fundamentales para abastecer de agua a los grandes centros de producción, sobre todo en aquellos donde se carece de suficiencia de agua por la falta de cuencas hidrológicas o la baja captación de lluvias. En Tabasco, desde la década de los 50's, se impulsaron dos proyectos estructurales conocidos como el Plan Balancán-Tenocique y el Plan Chontalpa. El mercado de Pino Suárez es el centro de abasto más importante en todo el sureste. Aquí viene todo lo que se produce en el campo, en el estado de Tabasco, pero también lo que se produce en el campo mexicano, inclusive en muchas partes del mundo. Así es, Román. Hemos, bueno, nos hemos documentado donde el búfalo ha podido sobrevivir a temperaturas a menos cero, a 5, 7 grados bajo cero y temperaturas hasta de 50 grados centígrados. Y bueno, pues don Loreto, platíquenos, ¿por qué decidió usted experimentar con esa especie animal? Nos nace la idea, mi hijo y a mí, de crear búfalos. Y, pues, con muy buenos resultados, porque hoy en día los búfalos se adaptan muy bien al tipo de suelo que tenemos. La carne tiene el 50% menos grasa que la de res. Entonces ya nuestros clientes nos están reconociendo y pues se están acercando a nosotros. Es una invitación para la gente que desea comer sano, pues aquí lo tienen, porque además la producción es totalmente orgánica. Pues el resultado ha sido muy buena aceptación, pues hasta ahorita. En el estado somos las únicas productoras de quesos, de leche, de búfala. Una de las demandas más importantes de los productores y habitantes de diversas comunidades de Tabasco era la rehabilitación de los drenes colectores, primarios y secundarios, porque estos desempeñan una doble función, hidratar los campos de producción agrícola y contener el agua proveniente de las lluvias. Este dren llega y le buscamos las salidas a las aguas. Todas caen aquí y los terrenos serían beneficiados. No nada más nosotros, sino toda la comunidad. La ovinocultura es una actividad tan antigua como la misma civilización. Se practica en casi todo el mundo y su domesticación ayudó a producir alimentos como carne y leche para la alimentación de las tribus. Los ovinos llegaron a América con los españoles. Fueron traídos por los conquistadores para su alimentación. Desde entonces, se ha diseminado su presencia en todo el continente en una variedad amplia de razas. Nosotros hemos estado haciendo varios trabajos sobre ver la rentabilidad, la utilidad, los flujos de efectivo, todos esos puntos financieros de la producción de ovinos y siempre nos ha salido que es una actividad que deja utilidades, que deja ganancias. Tabasco es un estado con una gran tradición ganadera. Sus inmejorables praderas y pastizales permiten el desarrollo y crianza de razas, principalmente cebuinas. Desde hace algunas décadas, la producción de becerros trae consigo un incremento en la producción de leche y los excedentes son destinados a la creciente industria del queso. En el municipio fronterizo de Tenosique, desde hace cuatro años, se celebra el peculiar Festival del Queso. En este lugar, se reúnen empresarios de la naciente industria del queso, visitantes locales y nacionales, especialistas y curiosos. Es una fiesta, lo que ha posicionado a la región, que es además una de las cuencas productoras de leche de Tabasco. La ganadería ha sido parte fundamental de la actividad económica en el estado de Tabasco y desde luego también las cruzas genéticas han jugado un papel importantísimo para el desarrollo de la actividad en su doble propósito, hoy carne y también leche. ¿Qué ha sucedido para que la producción de leche se incremente? Ha habido un trabajo en el mejoramiento genético. Se han introducido razas que han permitido que se incremente no solamente la productividad, sino también la calidad del producto lácteo, que hoy también está detonando una actividad importante en la industria del queso en nuestra entidad. Tabasco ya es reconocido como la cuna del cacao en México y Mesoamérica. Es el primer productor de esta apreciada materia prima en el país, con más de 17.000 toneladas anuales. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual le ha otorgado la denominación de origen, lo que eleva la importancia de este cultivo que se practica en Tabasco desde el desarrollo de las primeras culturas como la Olmeca.